Muy bien amigos, vean, estoy aquí en el consultorio ya porque esta es una mordida de perro y estamos en el consultorio del doctor Irán Ramos, se llama el consultorio IBR IBR aquí en el fraccionamiento de los héroes vean, ya me está revisando el doctor y me está diciendo pues que si necesita lavarse y que me va a poner un antibiótico así es o que es lo que procede ya ahorita después si hay que iniciar con desinflamatorio, antibiótico dejar unas horas que esté haciendo efecto el antibiótico para después proceder a cerrar la herida ok pero no podemos cerrar ahorita inmediatamente por el riesgo de infección que pueda haber ok, entonces ahorita no se va a cerrar no se va a suturar por así decir no, en el momento no, pero si si es necesario, ok, en unas horas ok amigos pues me van a hacer limpieza y voy a regresar al consultorio para que pueda yo grabarles también de cuantos puntos me va a poner el doctor y de como queda la situación ¿sale? vamos a ponerle herida ahorita le voy a poner anestesia también ¿así? esa arde jajaja arde y duele duele en el alba bueno, ese instantito nada más usted échele ahí está dicen que a veces hasta el dolor se disfruta jajaja arito vamos a ver jajaja que dicen no es lo mismo el dolor del corazón que el dolor de la herida física andalo ¿qué dolerá más? pues las dos cosas a veces jajaja depende jajaja vamos a ver Es un anestésico, ya después que haya efecto ya voy a tallarle más fuerte, para quitar todo el bicho que pueda, que quiera querer desarrollarse por la mordida, entonces, ¿no ardió o no? Sí, pero a veces duele más una herida del alma que de una física, acabo de comprobar que duele más una herida del alma o del corazón que algo físico. Eso. Aunque sí arde, pero, pues, este, ese es el efecto, ¿no? Normal. Nos gritan. Gritan con la anestesia. Sí molesta, pero pues aguanto el dolor. Ya ve a dónde se anda metiendo. Me aventaron el perro. Anda bien. Ese líquido, ¿qué es? Es jabón quirúrgico, señor. ¿Jabón quirúrgico? El otro fue Isodín. Ah, ok. Voy a tallar fuerte. Sí. Un poquito de grasita salió aquí. ¿Grasa? Es el, la grasa natural que tenemos debajo de la piel, o sea, que nos protege ahí. Toda la grasa debajo de la piel protege del frío, también, los animales polares. ¿Duele? Sí. Eh, pues, sí, hombre. Este es líquido spray desinfectante también, pero este no tiene color, se llama microdacin, microdacin, para heridas superficiales o porfenes, y no irrita, no irrita mucho. Los órganos internos, los tejidos. El isodina este, usarlo para más profundo es muy agresivo. Bueno amigos, pues vean, ya terminó el doctor su curación, esta es nada más es provisional. Ahorita, este, ¿qué tiempo voy a regresar para que me pueda dar? Ok amigos, vean, ya me hizo la curación, la limpieza, voy a regresar seis y media porque me va a dar también medicamento y voy a regresar para después ver la sutura y a ver cómo queda, ¿sale? Así que continuamos. Muy bien amigos, pues ya estoy aquí de nuevo con el doctor, ya me está preparando para, ya está preparando todo para hacer la sutura. ¿Cuántos puntos van a quedar siempre? Tres o cuatro. Tres o cuatro, ok. Vean, ya va, ya este, va a poner, ya estoy de tres o cuatro puntos. Ahí está ya preparado todo y pues bueno, vamos a, a ver cómo quedo. Con mi alcancía. Muy bien, ahorita me va a anestesiar el doctor, me va a inyectar para que pueda doler menos. Ja, ja. Con mi alcancía. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos. Así es. Vengo, se desaparecen los puntos, vengo para que me retire los puntos, ¿qué procede después de esto? Son 7 días, de 7 a 10 días para retirar puntos, ok. Así es. Muy bien amigos, pues así es que ya saben, si tienen alguna mordida de perro, ya saben que tienen que ir inmediatamente al doctor para que los pueda, pues verificar de que no estén en realidad. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video